Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de BellPP, van a tener el EP Premium en la descripción. Bueno gente, en este caso va a ser el último video en Bell, ya que va a cerrar las puertas, más adelante expliqué el porqué. Y una cosa que quería decir, brother, si tenés algún servidor o un amigo tuyo tiene y están buscando partners, me pueden mandar mensaje al Twitter, que lo van a tener en la descripción, igual que al Telegram, ya que actualmente no soy partner en ningún lado. Y bueno, quería decir eso, y amigos, si te gusta el video me ayudas muchísimo dejando tu like, y vamos a pedir una metita de 4 likes, ya saben, me ayuda para que se recomiende el video, así que los dejo en ustedes. Y amigos, si sos nuevo me ayudas muchísimo suscribiéndote para ver cuántos chavales podemos llegar a ser para fin de año. Y bueno gente, sin nada más que decir, los dejo con el resto del video. Adiós. Bueno gente, hoy vengo a explicarles por qué es que cierra a Bell. La verdad es algo muy triste para mí, como para Emoting, para Testy, para todos los que éramos partners de Bell, ya que era nuestra principal fuente de ingresos y nuestro principal partnership fijo, donde nosotros teníamos algo hecho ya literalmente, no dependíamos de buscar un servidor o algo. Así que, bueno, dejen su F en el chat, fue bueno mientras duró, la verdad que aprendí muchísimo. Me dieron una mano muy grande, la verdad, en especial Joaquín y todos los chavales que tienen que ver con Bell. Pero bueno gente, la principal razón fue, es que ellos están haciendo el servidor Arcane, que es como un tipo de servidor 1.17, donde tienen prisons, no cuenta con HSF. Y lo que están haciendo los chavalitos es poner su focus en eso, ya que Bell lo dejaron como en segundo plano. Pueden ver ustedes que cerró HSF, no hubo South de Battlezone, no hubo EOD, nada. Pero está bien gente, es un proyecto que Bell ya no les estaba rentando mucho, más que también teníamos pocos usuarios, eso lo tenemos que decir. Entre los partners hicimos el mayor esfuerzo para que esto no pase, intentamos pedirle que lo hagan no premium, que iban a ver la diferencia. Pero bueno, preferieron seguir con su proyecto de Arcane y no los culpo, la verdad. Tienen toda la razón en seguir lo que a ellos les gusta y lo que creen que les va a convenir. Entonces, al ver el falta de apoyo en el servidor de Bell, literalmente dijeron, bueno, no, no podemos seguir con esto. Y nos mandaron un mensaje diciendo, miren chicos, tienen hasta tal fecha para seguir subiendo videos, así tienen un tiempo para conseguir un partnership. Esto que iba a cerrar, igual nosotros lo sabíamos, era algo que se veía venir, todos ustedes incluso lo veían venir de que iba a cerrar. Así que bueno, la verdad me llevo lo mejor de este servidor, fueron más de cuatro meses que la pasé muy bien con todos los chavales, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que siempre entró a segundiar, que entró a los directos, que comentaba, pero bueno, ya no va a poder seguir siendo Bell, la verdad. Me divertí muchísimo, tuve muchísimo buen tiempo. Así que bueno, ahora no se despreocupen, no voy a dejar de subir videos ni nada. ¿Dónde voy a subir videos? Se preguntarán ustedes. La verdad, gente, no tengo la menor idea, porque no tengo partnership con ningún servidor, así que muy probablemente estaré subiendo servidores de H6 Hispano no Premium, así como los que les gustan a ustedes, porque eso también yo sabía que era una realidad, que les molestaba que jueguen un servidor que no era no Premium, por eso intenté hacer el video de las cuentas Premium. Pero bueno, chavales, ahora voy a volver al Tobias Miguel de servidores no Premium, todo. Así que espero que me sigan apoyando como me estuvieron apoyando estos últimos meses. La verdad, se siente muchísimo el apoyo que dan ustedes. Tuvimos un crecimiento gigante, amigo, y de verdad lo agradezco a cada uno de ustedes. Sin ustedes fuera de joda, que no sería nada posible. Así que bueno, gente, en conclusión, Bell cierra porque tienen otro proyecto y Bell ya no les estaba rindiendo ni económicamente, ni con comunidad, ni nada. Así que esa es la razón, espero que la sepan entender. Y bueno, gente, los dejo con el resto del video. Este va a ser mi último video en Bell. Así que ya saben, gente, si tienen algún amigo que tenga un servidor, o ustedes tienen un servidor, me pueden contactar en Twitter como Tobiem9 o en Telegram igualmente como Tobiem9 con 2i. Y sin nada más que decir, los dejo con el video, chavales. Bueno, gente, aquí los vine a campear al querido Machi, boludo Machi. Cuidado, Machi. Hola, hola, chaval. ¿Cómo están? ¿Cómo están las vainas? Machi, querido, por favor, tirate una poción. Perfecto. A ver, amigo, listo. Estamos ready, estamos ready con Machi. Machi, no sé si se va a meter... Listo, sí, sí, se va a meter a su base. Yo tengo miedo en estas bases. Yo tengo bastante miedo. En estas bases tengo que hacer como la gran Heifu. ¿Qué hay puerta que querés cerrar, Machi, querido? No, mirá cómo me cerró la puerta. Mirá cómo me cerró la puerta. No, se puso el bloquecito en la mano. No me la container. No me la container que se puso el bloquecito Johnson en la mano. Por favor, amigo. Machi, cuidado. No, 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 no. No te puedo creer. No, Machi. Machi, otra oportunidad, Machi, querido. Otra oportunidad. Te lo pedimos los pibes. Mirá vos. Mirále vos, hijo de la Nuel. Blr, lampe, bicho. Ahí está, amigo. Lo agarré, lo agarré, lo agarré, lo agarré. Perfecto, perfecto. Mirá que lo voy a agarrar. La voy a pasar mal, la voy a pasar mal, gente. No, la voy a pasar mal a esta situación. Esta situación la voy a pasar mal. Ahí está, ahí está, amigo. Amigo, por favor, por favor, por favor, Miguel, por favor, Miguel, por favor, Miguel, por favor. Por favor, Miguel, por favor, Miguel, Miguel, Miguel. Sí, sí, sos buenísimo, Miguel. Sos buenísimo, sos buenísimo, sos buenísimo, Miguel, Miguel. No, 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 amigo Estuve tan cerca, pero tan lejos Estuve tan cerca, pero tan lejos No, no, no No me la contó ¡Sí! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo, amigo! ¡Soy buenísimo! ¡Sí! ¡Sí, Miguel! Haced lo que quieras, está totalmente descontrolado Acá viene a campeón este chavalito, amigo Literalmente se llama chaval Así que vamos por acá, perfecto A ver si nos deja entrar a su base, amigo Espero que no nos trapee, chavalito querido ¡Ay! Está corriendo, se va a subir un skybridge Perlé en el skybridge, yo no tengo problemas Que perlées, eh Mirá, ahora te voy a tirarte y voy a romper todos los pies ¡Ay, gente! No lo alcanzo más ¡Listo! Lo alcancé acá, lo alcancé acá Perfecto, chau, se cayó, se rompió las piernas No, se murió, mirá vos ¡Acá está, gente! Bajé contra él Bajé contra él de nuevo, amigo Dale, dale, querido, por favor Morite Amigo, chaval, tiene alta prote Tiene alta prote porque él juega una banda Generalmente no está prote uno ni en pedo Así que va a ser un pvp como medio equivalente Con lo que tengo yo, mi colset Que saben ustedes que lo tengo ¡Uy! Se puteó mal ¡Uy! Lo basta, vean ¡Uy! ¡Uy, chaval! Casi se te complica la vida, Negri Casi se te complica la vida, papá Casi se te... ¡Uy! Mirá vos este Robert Lo mato, lo mato, Robert Lo mato, lo maté, lo maté, lo maté ¡Perfecto! Toco el cartel de subir ¡Mirá vos cómo me cagó, chaval! Mirá cómo me cagó ¡Ay! Zafé Zafé como el mejor Yo no, chaval Ahí lo volvimos a ver, amigo A ver si ahora esta vez va a dropear Estaría bastante bueno Bastante bueno que dropeé Chavalito querido, por favor Chaval Brother Brother Ya está Llegó tu fin Llegó tu fin Sí, mirá Listo, perfecto Muchas gracias Se me metió este gringo, gente Se me metió un gringo en uno por uno Y me están recagando flechazos Pero este gringo se va a morir Acuérdense Acuérdense lo que yo digo Se va a morir 5, 4, 3, 2, 1 Se tiene que potear Muchísimas gracias Encima me están cagando Ah, lo que serían los flechazos Johnson, amigo Me están cagando Así que a ver si lo podemos matar un poquito Por favor, brother No, no se mueren ni con ganas, amigo Unas ganas de potearse Pero ya está Aceptá que te moriste No me vas a matar Tengo un CODZ, amigo De botar full prote 1, brother No, encima No, encima Cayó otro más, amigo Hay otro más ahí abajo Hay otro más ahí abajo, boludo Sale No, me empezaron a pegar el hashtag No, ahora sí Ahora sí que voy a repear Perfecto, lo maté Tomá A casita, brother Bueno, yo vine por el dinero No quiero que tú me hables de la fama Pa' mi mamá Quiero una mansión Dar una prenda Dolce cabana Ellos saben que yo tengo esa ho Piena mal Nesima, mi cama